Esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre flotando en un hallway en el municipio de Coronango, en Puebla, lo que generó una intensa movilización por parte de los cuerpos de seguridad municipales. Trascendió que el cadáver podría pertenecer a un joven de entre los 20 y 23 años de edad, mismo que presuntamente habría estado en calidad de desaparecido desde hace tres días. Sin embargo, serán las autoridades quienes confirmen o desmienten esta versión. Por el delito de feminicidio, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró la aprehensión y vinculación a proceso de Gilberto N. por su posible responsabilidad en el ilícito. De acuerdo con los datos asentados en la carpeta de investigación, el 9 de enero de 2020, en el municipio de Tehuacán, en Puebla, el imputado golpeó a su pareja sentimental para posteriormente asfixiarla en el interior de su domicilio y en presencia de su hija menor de edad. Tras lo anterior, agentes investigadores dieron cumplimiento a la orden de aprehensión en su contra para ponerlo a disposición de la autoridad judicial el 14 de mayo de 2024. Finalmente, el pasado 20 de mayo, la Fiscalía de Puebla presentó en audiencia material probatorio que fue analizado por el juez de control, quien determinó vincular a proceso a Gilberto N. e imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Personal del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República Delegación Puebla obtuvo sentencia condenatoria contra Santiago N. por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El ahora sentenciado fue detenido durante un cateo realizado en la Unidad Habitacional Gilberto Bosques, en el municipio de Chiautla de Tapia, quienes le aseguraron una escopeta con la que trató de agredir a los agentes. Por lo anterior, fue puesto a disposición del Ministerio Público en donde un juez de control dictó sentencia de dos años, tres meses de prisión y una multa de 5.809 pesos. Elementos de protección civil del municipio de Chiqunahuapan, Puebla, respondieron a un reporte sobre la presencia de un enjambre de abejas en el patio del inmueble de la Jurisdicción Sanitaria de la Demarcación. Los cuerpos de emergencia llegaron al lugar y, tras implementar los protocolos de seguridad necesarios, procedieron a retirar el panal. El enjambre fue entregado posteriormente a un apicultor para su manejo adecuado. La extracción se llevó a cabo sin ningún incidente, garantizando la seguridad tanto del personal de la jurisdicción como de los residentes cercanos.